Esto es Mofle TV Show Mofle TV Mofle TV Mofle TV Mofle TV show Esto es Mofle TV Mofle TV show Esto es Mofle TV Mofle TV show Esto es Mofle TV Mofle TV show Las mujeres siempre compramos lo necesario Aunque estén tela de duda No me importa si no crees esa verdad Porque yo no sé quién se inventó Que las mujeres somos compradoras compulsivas Por favor Este vestido de la Shakira está bien bonito ¿Dónde es que se lo habrá comprado? Quiero uno de todos los colores Dicen que las mujeres que compran de manera abundante Tienen un gran vacío emocional Y hasta Sexual Que eres estúpido Yo compro de manera abundante en el kiosco de la esquina Que venden unos bolones riquísimos No, no tengo ningún vacío Créanme, estoy bien rellenita Mejor dicho Pasadita de rica No crean Esa historia de que las mujeres somos compradoras compulsivas Por favor Las mujeres somos visionarias Analíticas Porque nosotras analizamos lo que nos va a faltar en un futuro Y nos anticipamos a la angustia de no tenerlo Las mujeres No salimos a comprar, salimos a invertir Y si compramos 10 lápices en el labio Es porque vamos a necesitar colores diferentes Y para los próximos 6 meses Oye, papito ¿Cuándo es que yo compré este libro de cocina en japonés? Y hablando de copias compulsivas Hoy nos visita una actriz que compra lo necesario O sea, es visionaria como yo Ella remodeló la sala de su casa solo porque estaba deprimida Ella es nuestra diva criolla Erika Vélez Erika Vélez es orgullosamente ecuatoriana Ha sido conductora, presentadora de noticias, modelo, actriz nacional e internacional Porque ha protagonizado novelas en el exterior como Bésame Tonto, Doctor Amor, Francisco el Matemático y entre otras En su haber también tiene alguna película Chuta ñaña, deja algo Esta manaba de carácter fuerte es feminista hasta los huesos, defensora de los derechos de los GLBTI A sus 37 años La vida le sonríe Ya que es imagen de algunas marcas publicitarias Y aparte, está amarrada con el guap Buenísimo, baby, chicotito Es una cojera, carita Carlos Escabones Quien la tiene muy consentida en toda la palabra Ustedes saben A lo que me refiero Es una chica super fashion Compradora compulsiva también Con ustedes, Erika Vélez Hello What's up, Erika Vélez Marilleta, Marilleta Uy, te juro Un brillo con el brillerito Amo el brillor Amo, amo, amo el brillo La lente vuela, el glitter, todo Amo Erika Vélez, estaba hablando de mis compras conclusivas ¿Tú eres así? Sí, pero ya estoy, ya estoy Estás en proceso de... De rehabilitación, sí De rehabilitación, pero ¿qué compras? Dime, ¿qué compras? A ver, lo que pasa es que cuando estoy ociosa o no sé, o estresada Ya, estresada Estresada, mejor o sucia Entonces uno descubrió que hay currieros y que le traen acá a la puerta de su casa Entonces uno se pone a ver, bueno, estoy triste, me compro labial, no sé qué Maquillaje compro... De todo De todo, cremas, todo Ropa también Ropa también Zapatos A mí me gusta porque tú eres así, descomplicada Así te gusta, o sea, el brillo, yo, o sea, si hubiera visto brillo, me hubiera puesto brillo acá O sea, si me pongo aquí rojo, acá rojo también Y tú no No O sea, tú combinas esto, que no combina con esto según yo, pero a ti se te ve bonito A mí me gusta eso Sí Mezcla todo Mezcla todo, y los zapatos, o sea, que te he combinado O sea, no, no tiene que ser combinado, o sea, pero... Pero no, me gusta, me gusta jugar con la ropa ¿Te gusta jugar con la ropa? Es que para mí es como que te pone un personaje Un accesorio No, es cuando estoy como vestida toda, no sé, de negro, me siento Grace Kelly, entonces ya como hasta la postura Ya, pero tú a veces te vistes para tú, o sea, no tienes que ir a ningún lado, pero tú te vistes bonito Yo a veces quisiera ser como tú, amarillenta, porque sí, me gusta eso de cambiar Pero te gustan los brillos como a mí Así, a mí me gusta el glitter Entonces ahí estamos, perfecto, ahí se va Pero cambiar, cambiar, ser un día a una, otro día a otra, ¿sí eres tú? Sí Toca ¿Qué te gusta ser? Lo que pasa es que cuando a veces estoy como bajón, deprimida, es cuando me digo, no, ahorita me voy a arreglar, me voy a poner algo bonito, me voy como a levantar el ánimo Tú misma Yo misma, porque si no, si me pego en pijama con el chocolate, no, me mato Ya, y cuando tú, y cuando tú estás, por ejemplo, deprimida, ¿qué haces? Te deprimes con facilidad ¿Sabes qué? Pasé una época en la cual me está dando una depresión terrible, terrible que me empecé a asustar y hablé con mi mamá Y es más, fui donde una doctora, le dije, ¿qué me está pasando? Que no sé, estoy como de repente de la nada, me está cambiando, me siento muy mal y no tengo por qué lamentarme Pero sí, son momentos en los cuales ya necesitas como ayuda de muchas formas y conversarlo sobre todo Entonces, pero cuando estoy deprimida trato, no pongo música melancólica, todo lo contrario, pongo algo que me anime Que salga Me maquillo, me pongo las mascarillas, juego al spa en mi casa, o sea, trato como de... Lo que sí hago es que me encierro Por lo menos tres días, si estoy deprimida, no veo a mis amigos, tres días me encierro, no contesto el teléfono, tres días ¿Tres días? Tres días, ya cuando ya estoy bien, ahí los veo Oye, mira, yo nunca me he deprimido de esa forma No, me encierro tres días, pero no Y tiene alguien de comer, no Pero me encierro tres días, pero, pero, pero es como momento de... De tuyo Sí, para no, porque no vamos a estar contando, ay, me pasó esto, estoy, no, si no, cuando ya estoy bien, ya digo, estuve mal y ya estoy bien Comida, claro, como cuando soy triste, cuando soy alegre, cuando soy... Eres de buen comer, ¿verdad? ¿Te gusta sushi? Te encanta la sushi Eso es lo que te tengo ahorita, Marilleta Ya me ha contado, bueno Para ti con todo, mi amor, te regalaría un refrigerador Como esta Indurama de 16 pies con amplio espacio interior Mayor conservación de alimentos Y 40% de ahorro de energía en el compresor Cuarta mensual de 47 dólares Tu compra en la ganga te la puedes llevar regalada y premiada sin rifas mis sorteos Nadie te consiente como la ganga con el electrodoméstico que quieres Al plazo y crédito que te conviene con el precio que nadie tiene ¡Tarán! ¿Qué tal, ah? Me gustó ¿Te gusta sushi? Me dijeron sushi, comí italiana Cangrejo, ¿eh? Cangrejo también Soy adicta al cangrejo ¿Te das cuenta que no me dijiste bien? Puedo comer cangrejo todos los días de mi vida ¿Te das cuenta que no me lo dijiste bien, Marilleta? Después digo mi fuente Después me tienes que decir la fuente, a ver qué tan buenas eran o no Después te digo mis fuentes Yo cangrejera, si cuando vivía afuera, venía una vez al mes a grabar acá a Ecuador De los cuatro días que me quedaba, tres comía cangrejos Y me resuelvo Y te ibas y de regreso Por favor, disfruta de... ¡Suchi! Oye, yo sé que tengo la boca grande, pero... Tú, mija, dale nomás, que nadie... Tómalo Servilletita, gracias Es bien que abres la boca para otras cosas No te veras, no me vengas a amagar aquí que no puedes abrir la boca Tu energía, tu gana de seguir poniendo, te das cuenta que me haces regar ¿Yo? Para nada, por la tolondrada De verdad Por eso igual y te torpe Sí Gracias a Dios, no quede mal esta vez Si todo el mundo cree que tú eres diva, sí, ¿no? Una bestia, soy torpe, me caigo todo el tiempo Voy a coger una cosa, tumblo de otro Sí, eres medio chavo del ocho Total Total Y ahora quiero que pruebes... ¡Pero hay de bar! ¿Y esto qué es? ¿Cóctel satamuto de venta? El de favor, estoy mami ¿Te gustó? Se lo puedes llevar a manco Es como de postre Es de postre, exactamente De bajativo Después de comerse todo eso, no se toma el bajativo Hablando de bajativo ¿Tú alguna vez así, en Manta Te has ido de... ¿Tú, cuántos años tuviste en Manta? Me fui a los 17 ¿Acá? A Guayaquil, sí ¿Estuviste toda tu infancia allá? Sí Toda tu infancia, todo el colegio ¿Cómo fue esa época? Si la has contado, pero yo quiero saberla Uy, es terrible ¿Es terrible por qué? Porque sí, era demasiado relajosa, problemática, bochinchera ¿Qué te pudo...? ¿Pero sigues ahora igualita? Pues yo no me llevo un camión No, nadie se podía meter conmigo Yo era como, a ver, ¿qué? O sea, no... ¿Pero tú eres así siempre? ¿De meter el pecho a las balas? Ah, eso es distinto Pero era la forma Y era más... O sea, no tenía... O sea, era como nadie se mete conmigo Yo podía, no sé No, no, no Era otra cosa Era muy traviesa ¿Y ahora cómo es? No, ahora estoy como más tranquila Más relajada Más relajada Lo que sí hago, digo Lo que no me gusta No me cayó nada Y si tengo algo que decir de alguien Esa persona lo sabe primero Antes de decirlo el resto de la gente ¿Eres bochinchera? No soy bochinchera Sindicalista Sindicalista sí soy acá ¿Tú eres sindicalista? Sindicalista sí soy Sí O sea, ¿te gusta es que todo tu equipo esté bien? Es que lo que yo creo Que lastimosamente nuestro trabajo Todavía no es considerado un trabajo Es como Ay, la gente porque son famosos Y hay un trabajo atrás Hay un dejar a la familia también de lado Yo he dejado a mi familia Y me tocó perder a mi hermano Perder a mis abuelas O sea, mucha gente Entonces la gente no valora eso O piensan que es muy fácil hacerlo Y yo realmente es como que digo A ver, todos acá vivimos, comemos de esto Este es nuestro trabajo, nuestro ingreso Tiene que ser valorado Y hago que mis compañeros también se crean Que no tengan ese miedo a Que si no saben televisión Entonces no saben nada En nada En valorate Tú has perdido, tú perdiste Tu hermano ¿Tú crees que esa ha sido tu etapa en la vida más dura? Total, total, total Fue así de un momento, un accidente fue, ¿no? Fue un accidente De un momento a otro y sí, fue total ¿Y tú qué estabas haciendo? Estaba en Argentina grabando una novela Y te regresaste a la siguiente Sí, Diego se encargo Pero Dios, todos nos encargo de buscar pasadas o algo Y de tratar de embarcarme lo más pronto posible Pero fue todo como muy así Pero sí, no, esa es la parte más dura hasta el día de hoy ¿Hasta el día de hoy te cuesta hablar de eso? Sí, porque es como, sí, no me gusta desarte mucho Lo extraño, digo, cuando me pasa algo digo ¿Cómo resonaría él? Porque él siempre fue como muy defensor mío Siendo menor que yo, era como muy defensor mío Este, pero sí, es difícil, es difícil Erika, tú has tenido muchos momentos felices en la vida Has estado en programas exitosos Has sido directora también Sí Directora, conductora Soy controlator Sí, eso también lo sé Pero te iba a decir ¿Cómo tú pasaste de la farándula? Ah, muy sencillo Resulta que yo estaba en Ecuador Y me había reunido en ese momento con Teleamazonas O sea, está en una novela en Teleamazonas Ajá No me acuerdo la de Cholet Pareja feliz No, no me acuerdo la de Cholet No me acuerdo, pero vi en Teleamazonas Ya cuando me habían comprado todos estos equipos, no sé qué Y hablo con Luis Cucalón Él me propone hacer un personaje ahí No sé cuál Y me decía que graban de lunes a sábado Ajá Yo ya sabía que venía el capo 2 Entonces sí me parecía como turro Meterme a firmar un contrato de una novela De un personaje que iba a estar toda la novela Y después decirle, me largo Entonces de ahí el Chino Gómez de RTS quiso hablar conmigo Yo le decía, ay, perfecto Almuerzo aquí, almuerzo acá Entre bueno, lo que sea menos, vamos con todo Es que justamente eso queremos Lo queremos para vamos con todo Entonces al comienzo, claro, mi reacción fue que no había que ver Yo farándula, no tengo, no toco pito ahí Pero después dije, a ver, presta atención Tú te vas en febrero, tienes que regresar a Colombia Tienes tu contrato firmado allá, acá es un programa de dos horas al día Dije, quiero tanto Me dijeron que bueno Entonces dije, perfecto Y yo sabía que si faltaba del programa No iba, o sea, no iba a afectar a nadie Porque habían tantos anchors que si está uno, no está uno, no afecta Ya, es lo del menos Mira, tanto que ha durado tanto años Pero nunca te metiste en ningún problema con ellos No, como con ellos o con alguien O sea, con ahí, con los faranduleros No, es más, cada vez que pasaba, por ejemplo, la flaca de Herrero que está saliendo con alguien Yo no sé Pero no, esto es mía Claro, a mí me vinieron a preguntar Ay, que estaban saliendo con las cabones Ah, pero no sé, no conozco, no sé, no sé, no veo Así es No veo, no oigo, no sé, no sé, no sé Así era Pero tú te peleaste con la bomba feísimo Yo no me peleé Y no se peleó contigo Es que no sé Esa vaina fue muy rara Yo sabía en Colombia No sé Te lo prometo que sí, me podría acordar Pero no me acuerdo lo que no, no, no sé Ya no importa, cuéntame las cabones ¿Qué? ¿Cómo así? En un momento a otro En la última temporada, Ñaña Qué grande va a ser Ñaña, pero cuatro temporadas, ¿verdad? Sí Esta fue la cuarta temporada A ver... Tres temporadas antes que nunca Nada No, pues él entró en la segunda Ya Era cuarta, ¿verdad? No sé qué Sí, nada Nunca, nada Nada, es más, me tenía pavor Yo, yo en verdad que con el pobre sí Lo hice sufrir mucho Porque cuando el niño se aprende el texto Me llaman, chao Por acá le tocaba grabar conmigo Era... Temblaba Pero nunca Si me hubieses preguntado con qué persona del elenco Yo me hubiese metido Jamás hubiese pensado en Carlos Y de un momento a otro te flechó ¿Cómo te flechó? Sabes que no sé Como ya teníamos esa relación de amigos todos Ya de hermandad realmente ¿Ves? La hermandad Mira a Martín ¡Hermandad! Todo que en familia En las tres familias Esa hermandad Resulta que este Empecé mucho más A salir mucho más con ellos Empecé como a conocerlos más Porque yo soy muy hermética Por más que trabaje Donde trabaje Y los conozca Años Tú eres este mi grupo Yo si en mi grupo Me encierro sola No soy mucho de compartir Entonces como que me abrí más A conocerlos más Empecé a salir Y empezamos como que ya a armar un grupo de salidas Yo no solamente de trabajo Y ahí con Carlos me ría muchísimo Entonces estaba como que en ese momento de mi vida Este no sé como Carlos me hacía sentir como relajada Sin peso Y aparte como no estábamos interesados ni él de mí ni yo de él No es como que había una postura Una conquista no había nada En verdad que todo se fue dando Todo se fue dando de un momento a otro O sea ni ni yo ¿Rapidito? No No te me vengas a hacerla dura Tiene que hacerse de cierre Ajá Pero ñaña Tú tienes colágeno para toda la vida ¿Te gusta colágeno? ¿Te inyectas el colágeno o te inyectas el colágeno? Todo el mundo me ha dicho eso Pero creo que también es que me corté el pelo Me ha beneficiado Te ha beneficiado no Yo sí creo que te estás metiendo colágeno a la vida Sabes lo que yo creo Que como tú te sientes tú te ves Y yo en ese momento me sentía contenta, feliz En verdad fue un momento como que me sentía Otra vez estaba conectando con la Erika que hace años atrás Había dejado un lado Y creo que eso también se había reflejado Entonces, claro, estaba feliz y lo transmitía Oye, feliz y lo transmitía Vamos a cambiar un ratito el tema Después regresamos a Escabón Porque a mí el tema de Escabón y me encanta Y es guapísimo Ese chico, Dios mío Pero quiero es que ¿Tú te meterías en política? Sí, me encanta ¿Qué te gustaría? No sé, asambleísta Igual yo creo que desde mi lado Yo creo que podemos hacer todas políticas de cualquier lado Y lo hago yo desde el mío Con el tema de mujeres, feminismo, todo eso Es bien feminista No es que nos dices si es bien feminista o menos feminista O menos machita No, es que no tiene nada que el feminismo con el machismo Que yo creo que ese es el problema A ver, si ese es el problema Cuéntame ya, Bill Ese creo que es el problema Porque estamos pensando que el machismo Que realmente es oprimir a la mujer El hombre está por encima de ella La mujer es, no sé, una ciudadana de segunda El feminismo no es que estás en contra del hombre No es que puedes vivir sin el hombre No, nada que ver Simplemente es igualdad de derechos y de condiciones Nada más Eso es el feminismo Que ahí empiezan Que la feminazis Que la feminista no sé qué A ver, como en todas partes Hasta en las religiones Hay gente que es mucho más apasionada O se comporta de una forma Pasa también acá Entonces, pero eso no quita que sea un insulto Hay mujeres que dicen No, no, yo apoyo a la mujer Pero tampoco soy feminista Como si fuera algo malo Es donde está perfecto Y tú también defiendes la igualdad de género Sí, total Creo que las mujeres tenemos los mismos derechos de los hombres A las mujeres nos vetan O no sé, nos chiflean ¿Qué hombre tiene miedo de cruzar una calle? Nosotras vamos viendo Que no se nos acerque nadie Un hombre en la noche camina solo Acompañado de lo que sea Y no pasa nada Una mujer, estamos las dos en un sitio Y preguntan ¿Por qué están solas? Tú y yo no somos compañía Si no hay un hombre No somos compañía Claro Ese tipo de cosas Entonces me gusta que Que yo creo que ahora la gente Ya está como más abierta Y que las chicas saben Dice que ahora la juventud Como que se está interesando más En esa parte En la política En ser un poco más A ser patria Más que ser patria Yo creo que Por ejemplo Veo a las hijas de Flor No es porque se llama Flor No tiene hijos Pero las hijas de Flor Claro, niñas que sueñan con Tener un título Ser dueñas de su futuro Antes te enseñaban a coser Suscir No sé qué cosas Para que te cases Esos eran los planes Que se hacían hace años atrás Nuestras abuelas Que se yo, bisabuelas Ahora no Ahora las chicas quieren ser Profesionales Quieren tener su empresa Quieren conocer el mundo Quieren viajar Como Isabela Chávez Y tú también Despelada Tu mamá te metió eso en la cabeza Sabes que mi mamá Lo que siempre me dijo Nunca nos cortó las alas A ninguno de nosotros Este Porque siempre dijo Bueno, vayan despeguen Y si funcionan, denle Mi mamá pensaba Que no iba a durar en televisión Ni una semana ¿En serio? Y nunca dijo no Sino que déjala, roguenla Y dice mi papá Déjala que igual En la semana la votan ¿Cuándo ha actuado esta niña? Y de repente Viviste de ella Y muy bien, pues, ¿no? Y ya después con los años Ya respetaron a mis papás Este, que esto era un trabajo Que me lo tomaba en serio Y ya ¿No tienes miedo en vez de ser? No ¿De verdad? Al comienzo sí Cuando tienes Al comienzo sí Como, ay, no sé qué Es más, yo pensaba Que cuando iba a llegar ya Pasó a los 30 Y me iba a sentir acabada Pero ahorita no, todo lo contrario Me siento como más No sé, más segura de mí Y a mí no me ofende cuando me dicen Ay, qué vida Que estás como peladito Y yo, me siento divina Me veo divina Así que qué te puedes decir No sé No sé ¿Y cuántas cirugías has hecho? Ah, bueno Me operé del seno ¿Del seno? Este, dos veces Dos veces ¿Tuviste problemas? Sí Sí Y una vez me hice una lipo Después dije, no, pero es que voy a hacer Tanta tontería Que al final no sirve nada Cuando seas mamá Cuando seas mamá A lo mejor, sí Me estiraré ¿De qué? Ya se te quitó el síntrope ¿De qué? De la pereza Es que, ¿sabes qué? De repente estoy Sí, voy a ser mamá Y de repente va un caos de mis amigas con sus hijos Y digo, bueno, se me cierra el útero Sí No te dan ganas ese mamá Se me quitan luego los hijos de Priscila Priscila Yo te amo, Priscila rendó Pero llego a la casa y es como que Ay, se me cierra El mejor anticonceptivo Me va a matar, pero es verdad Es verdad No, usted ve que Yo también opino lo mismo que tú, Erika Yo también a veces pienso de que Hijo, se me va a dañar el cuerpo feísimo Tú también piensas eso Oh, en el cuerpo no Yo te he dicho Este me tengo que bajar de pedacito Nada, pero No, 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 no Si me estresa un poco hacer ese cambio No, o sea, yo creo que el miedo mayor es Oye, ya dejas de tener tu vida y te dedicas Totalmente Te dedicas como viajamos, ñaña Y no es eso Yo veo a mi mamá Que mi mamá no duerme Si yo salgo Y aunque mi mamá vive en otra ciudad Y yo acá Mi mamá quiere decir que estoy en la casa Que estoy bien Si me enfermo Mi mamá O sea, mi mamá No descansa O sea, que no estuvo la primera No descansa Y tu mamá sí, sí, sí Siente de escabones Eh, al comienzo estaba Ah, de verdad ¿Por qué? Ahí le tocó a Yanita Rojo A ayudarme a hacer apoyo Dianita, vamos Lo voy a contar a mi mamá ahora Por favor, Dianna, apóyame ¿Por qué? ¿Porque era menor o por qué? Sí, obviamente Porque era menor Y cada uno tiene su No puede ser prejuicio Pero sí, su forma de ver De ver No lo conocía Pero claro, es menor Pero perdóname Lo vi bailando en una fiesta con tu mamá Ah, eso fue después Mi abuela siempre Llamé, déjame ver Estamos en una entrevista de trabajo Mi mami Pasa acá Mi mami, mi mami Hola, ¿cómo estás señora? Discúlpeme Pero estamos en una entrevista de trabajo Y justamente yo le estaba preguntando a la Areca Vélez Si usted aceptaba el escabone La voy a poner Ay, qué cosa ¿Cómo estás gana? Es que está aquí el mofle TV show Quiero saber, oye ¿Ya te cae bien escabone? Perfecto, perfecto Cuéntame ¿Ya te cae bien escabone? No, nunca me he caído mal Ah, nunca te cayó mal Pero si aceptas que esté con el escabone Mira, cuando mi hija está feliz, todo está bien Está bien, eso me gusta Todo está bien Y tu hija, cuéntame una infidencia Tu hija es desordenada Sí, la verdad ¿Y qué puedes hacer en eso? No, no, no No, no me ha dicho Pero no me gusta el desorden Ya, cuéntame una infidencia de esta Erika Vélez No, mi nena es una belleza, no tiene nada Ya, di la verdad Los escándalos que le hacía mi papá Los shows que le hacía mi papá Ah, sí, celosa, celosa, celosa ¿Por qué? ¿Qué hacía? Celosa con el padre Con el padre, terrible Eso era, le pasaba vergüenza Nada, desde los... Creo que al año, así como tu nena Una vez fue una amiga, unas amigas a mi casa a saludarme Y como el único asiento vacío era el de que estaba otra amiga en un sofá grande Vino mi esposo y se sentó allí porque, pues claro, era el único asiento Vino Erika, lo miró a él, me miró a mí Miró a las amigas que estaba al lado, un par de cachocadas, yo, cachazos, me muero Y la hija delante eran los celos más locos con el papá No podían mirar a nadie, lo vigilaba si iba a la playa Y miraba a alguna muchacha en bikini ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, ya! Ya, basta Oye, no contestaba, decía Para mí que mi papi debe tener alguna mujer ¿Y por qué, mi hijita? O sea, porque así me llaman, yo contesto y no me contigo Por ser de mamá no es celosa No lo sé dañar matrimonio a mi papá de chiquita O sea, es verdad O sea, es verdad O sea, con alguien, o alguna amiga, alguna cosa, no, terrible O sea, con mamá que se sienta acá Oye, sí, ya le voy a entrevistar a todos Y eso sabe que cuando yo estaba buscando la entrevista de Erika Belén Me dijeron, ¿por qué no llamas a la mamá? Yo digo, es que tengo miedo, ñaña, que vaya a estar chismeando Lo que yo te voy a contar ¿Qué le gusta comer a Erika? A ver si es verdad ¿Qué le gusta? La comida manada, el biche, caldo de pava, le gusta el sushi A ver Los mariscos Todo eso Ya, todo eso No dijo cangrejo Cangrejo, le encanta Creo que comía antes No sé ahora porque Le digo que baje un poco el asunto de comer tanto mariscos Cangrejo creo que comía tres veces a las demás Ñaña, pero que tiene que ver, es afrodisíaco Tú sabes que tu hija Tú sí sabes que tu hija Se pega, ¿no? Porque esa niña está inyectada de colágeno vivito ¡Cállate! Yo no sé No, ella tiene la piel maravillosa como de familia Está tranquila ¡Ay, ya! ¿Te cuéntas? Yo quise hacer con mi mamá Ella puede cualquier cosa Cangreja, bolón, gallina criolla, mariscos, todo eso Caldo pava, caldo pava Ya te voy a ir a visitar, niña Manavita A ver si tú me entiendes así, de regia ¡Sí! No sabes, aquí cuando viene la gente Me voy Erika ha traído amigos Incluso actores colombianos ¡Acha, niña! Y han comido aquí Y se han ido locos con la comida manavita Y como comen aquí en Nicaragua No, pero es que yo quiero comer de tu mano Yo te veo lo que tú brindas en tu casa Entonces yo también te copio Ya Está bien Está bien la Marietta ¿Ya no la estás llamando, mi hija? Que estamos en una conversación, una entrevista Bueno, aprovecho para felicitar que existe que te amo Yo también te amo, niña Cuando vengas acá, para que me vengas a ver Una familia maravillosa Mucha suerte Gracias, niña Te I love you forever and ever Me encanta tu mecho blanco Me encanta Me encanta en serio ¡Chao! Ya Qué bestia Oye, pero yo que hago aquí la entrevista Ya está, Lecita Oye, te juro a tu mamá lo es Me voy Por gusto, no lo hubiera entrevistado a ella Oye, pero mira que te estoy atendiendo Ya, sí, eso Ahorita viene el Yala Inola El municipio de Guayaquil ya tiene nueva alcaldesa ¡Cintia Viteri! Esta amarillenta ni bien se posicionó Ya visitó la isla Puna Para continuar la obra que exitosamente Durante 19 años se ha venido logrando ¡Bien por Guayaquil! ¡Bien por Ecuador! Nos apoyó mucho, pero claro, están viendo la cabeza de él Y yo dije, a ver, pero ¿por qué la cabeza de él? Cuando otros del canal se ponen la foto así, no sé qué ¡Yo nunca más en la vida! ¿Me he enamorado de la persona ajena? Creo que sí, sí, ¿seguro? Sí De un ajeno, o sea, de un... O sea, que a ti nunca te ha gustado alguien con que estén pareados Sí, está bien, está bien No he enamorado, porque enamorado es como una palabra muy fuerte, pero sí Ya, yo nunca más en la vida... En la playa Con arena, chapló, chapló, viene el agua... Chapló, chapló, chapló... No sé ¿Cómo que no sabes? No sé No te acuerdas No sé, no sé Yo nunca más en la vida me olvidaría de eso, por ejemplo Yo nunca más en la vida... En el carro Ya Ya ¿Por qué todo va a ser en dónde? Sí, más o menos O sea, en el baño, en la cocina, en el... Sí En el semáforo, ¿qué es esto? Pero si lo ha hecho, ¿no? En el carro, en el semáforo, todo No, pues, se fue, repete, 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 puchichis, ñanita Porque el semáforo... ¿Qué cuando salió la línea de la comisión de tránsito? Imagínate ¿Qué cuando salió la línea de la comisión de tránsito? ¿Qué cuando salió la línea de la comisión de tránsito? Sí, en el trabajo ¿Cómo en el trabajo? En el trabajo, pues... No, en el trabajo no Nunca, nunca has metido así... Ah, sí, en Colombia Botellitas En Colombia, en Francisco el matemático, metía la de guardián dentro de la de café Pero es que éramos esta tarde, ya... Entonces tenías que hacer algo para emocionar Para animar a la gente ¡Para fácil! Yo nunca más en la vida he sido infiel ¿Y tú qué? ¿Tú no juegas? Yo no juego, yo solamente estoy mirándote Ah, no, qué aburrido, esto es como... no, no, no A ver, Karen Cuéntame Obviamente ¿Quieres que te cuente? ¡Obvio, pues! Es una infidencia Es algo Nunca, nada Sí Pero aquí, ahorita O sea... Oh, no, no, no Con una muchacha Ay, cosas de... Cosas de pelada Cosas de muchacha Yo nunca más en la vida he estado con dos al mismo tiempo Pero se acaba de decir que se ha puesto los cachos No, no, no Una cosa es estar con el mismo tiempo O sea, salgo con Pedro y salgo con Juan No, no puedo, me confundo Ah, o sea, tú pones los cachos O sea, para mí poner los cachos es haberme dado un beso con alguien Y de ahí ya terminas con ese alguien y te fuiste Sí, chao Ah, ya está bien, yo nunca más en la vida me he tirado un pedo en escena Ay, ese es Maquilón Me acabo de traer a Maquilón a la mente ¿Qué? ¿Él sí lo ha hecho? No, no sabes, este nombre es horrible Es la cosa más espantosa Yo te amo, Maquilón, pero qué cosa tan fea Maquilón y Daniela Vaque Yo no podía Y de repente, o sea, en plena escena es como... Y uno empieza, ¿no puedes cortar? Y yo no sé si era el de Maquilón o el de Daniela Porque uno siempre era Ah, o sea, tú los tenías tazados Este huele a Maquilón Sí, te lo juro A ellos no les da vergüenza, ¿no? No Yo me tenía que fumar ese pedo Siempre De verdad, yo nunca jamás en la vida me he disfrazado antes de... Ay, claro Ay, ¿de qué te gusta disfrazar? De todo Yo te digo, como me gusta la ropa y me disfrazo O sea, es como... Uno se pone en personaje Ah, ese es el personaje Claro, pues imagínate Imagínate con la bata de la mofle ¿Qué me insita? Nada, pues... A sacarme el uñero Pero perdóname con la... ¿Con la bata de la mofle? Ay... ¿Y de ama de casa? Ajá, y me nevo, tal vez Bueno, es sí Pero el día pasó por aquí, tú sabes Yo nunca... Mamisita, ¿de qué te disfrazaste? Me he disfrazado de cosas, sí, obvio Ah, sí Está bonito Ah, bueno, ya Yo nunca más en la vida Es que no sé He hablado mal de algo Perdón, sí, lo que te digo Pero ojo Hablo mal de esa persona Porque se lo he dicho ya de frente Ah, ya, pero no es que eres un poco O sea, jefe... No, no, no Yo antes soy demasiado frente Ese es mi problema Yo creo que debería aprender a callarme las cosas Sí Pero en todos lados, ¿no? Todos lados ¿Nunca te ha traído problemas eso? Claro ¿En el trabajo? Total Si no, ¿cómo crees que salí de TC? Ahorita tres familias te tra... Si no, ¿cómo crees que salí de TC? Sí, de TC ¿Y ahorita qué vas a hacer? No sé, no sé qué voy a hacer Tengo muchas cosas por hacer Tienes muchas cosas por hacer Y que ya se acabó ya la indora No, no, no No sé, es que quieres que me... Es que después me olvido de ese tema ¿Qué, qué, qué? ¿De qué vas a hacer en el 2019? No sé qué voy a hacer en el 2019 ¿Ya salí de TC o no? Eh... Se puede decir que... No sé... Estamos ahí como... Como cuando tienes con los novios Que no sabes si has terminado o no Que ahí como... Ah, te diste un tiempo Ah, sí, estás como... A ver qué Para nada estoy peleada con el canal Ni nada Pero... Tú no... Ajá, pero sí te pusieron un ultimátum No... Nunca he tenido problemas con... Con ultimátum Ahora o último ¿No has tenido un problema que te sentaron? Ah, no A ver, no Eso fue a Carlos y a mí Porque decían que los dos Nunca dimos en el... En el... En el Coavisa Como la primicia Que estábamos juntos Y que de repente La dimos a un reportero de... De otro canal Pero el tema es que Los que me conocen saben que Yo en general de mi vida privada no hablo Este... Y... Y simplemente que... Sentí... Sentí que no lo están manejando bien En mi canal O sea, mi gente no lo están manejando bien Entonces simplemente Si no lo manejas bien No tengo por que hablar contigo Acá lo manejas bien Perfecto, me respeto Te la doy a ti Entonces... Ahí fue como que una molestia de por qué no Pero... Pero yo... Como yo te decía hace un rato Eres de poner el pecho a las balas Tú peleas por tus amigos Porque todas las personas que... Yo pregunté Me dijeron lo mismo Es adicta al maquillaje Adicta a la ropa Pelea por sus amigos Sí, total Y me termino... Me termino quemando yo Que es lo peor Sí, pero tú hiciste un... Tú hiciste un... 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 Capo de fuerza para Henry Bustamante Porque dice que tú lo tienes ahí dominado, hermano No, lo tenía Ya lo estoy perdiendo con el tiempo Lo tienes ahí Lo tenía Ya dijo que es que se había desnudado y todo Tú tienes la foto, ¿verdad? Me la pasas A ver, yo he subido fotos, sí Media sexapiloso y todo Pero la de Henry Así... Así... No es un mensaje Motivador Mírame esa Ni espiritual Que te vaya con eso Que hazme niña Entonces yo siempre decía ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Henry? ¿Verdad? ¿Qué te pasó? Porque Efraín no está acostumbrado Pero... ¿Qué te pasó, mi amor? Porque encima no tienes nada que mostrar Uy, pero a la gente le gusta Ah, sí, ¿no? Mira, función no compatible Es con Henry Sí Pero... Tú te peleaste Y tú dijiste... Y le dijiste a... Andrea ¿A quién era la jefa en ese momento? De que solucionemos las cosas ¿Por qué? ¿Con quién me peleé de qué? Porque lo querían votar a Henry Votarante ¡Ay! Sí, mi chiquito, sí O sea... Ojo, no es que a Andrea lo quería votar Andrea también como... Como apoyó mucho Pero claro, estaban pidiendo la cabeza de él Y yo dije, a ver, ¿pero por qué La cabeza de él? Cuando... Otros del canal Se ponen la foto así, no sé qué O sea, ¿qué? A Henry, ¿por qué? A Henry, ¿por qué? Porque bueno, porque hizo cochinada Pues entonces el man pone... Oye, el man... Manda un texto que dice... Creo que después me voy a arrepentir ¡Hagan cacho ahorita! ¡O sea, el estúpido! Yo lo tuve aquí Y el man dijo que sí Que fue una de las cosas Que cometió un error de su vida Sí, pero ya, errores lo cometemos todos Y no mato a nadie Que es lo que yo digo Y ya, y... Y listo Es más, creo que más daño le hicieron A la gente que le comentaba Y lo criticaban a mi pobre chica Tu mamá decía que eres desordenada Total, pero no me gusta el desorden ¿De dónde te gusta el desorden? Sí, no O sea, pero tú en tu desorden te entiendes ¡Claro! ¡Obvio! No sé De que tú ves así todo tirado y dices Aquí está el api rojo Sé dónde está todo Y como tengo una memoria fotográfica Te voy a decir me falta eso ¿Dónde está tal cosa? Y empiezo así como... Radarta Cuando la persona que trabaja conmigo arregla todo Entonces ahí me pierdo Le digo dónde es hacer las cosas Cuenta Oye, tú no eres nada tradicional El cabello ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Yo creo que eres la única mujer en la vida Que yo he conocido Que vive con un hombre ¿Tú con quién vives? Yo he vivido con mi pasón Pero tú no estás casada pues amarilleta Ajá, bueno, es verdad Sí, ¿quién es tu hombre? Pero hay varios que estuvieron rejuntados sin casas ¿Pero quién es tu hombre? Mauro, Mauro que trabaja conmigo así algunos años ¿Años, no? Años ¿Cómo te gusta el café? ¿Cómo te...? Yo siempre he dicho algo que sé que le voy a chocar Pero yo decía A ver, pueden pasar novios y todo Pero el único hombre que queda es... Mauro se puede quedar Nadie más se puede ir ¿Tu casa es tu estudio de grabación también? Sí, obvio No tiene que ser recursiva Es verdad, Aña Mira, me vas a decir a mí, Aña Es verdad ¿Sigues trabajando con Javier Pimentel? No, ahora no Ahora no ¿En qué estás trabajando ahorita? Estoy haciendo... Javier Pimentel estaba haciendo contigo el contenido Sí, pero ya lo estoy haciendo yo por mi cuenta Me voy a comprar silucesita ¿Dónde empieza? ¿Dónde quiere ya empezar? Ah, ¿dónde empieza? Claro Sí, porque era complicado con el tema de las grabaciones Poner un horario Javier también tenía sus cosas Entonces era muy difícil ya cuadrar dos días de grabación Entonces ya... Ya, ahora tú mismo... Ahora es más relajada, claro Tú misma ya andas en situación ¿Toda qué? Calladita ¿Por qué? Esos dientes son tuyos, Erika No, me los arreglé, obvio Es más, me cortaron la encía Porque... Yo soy una foto una vez Yo tenía mis dientes como de leche, eh, niña Ya Ya siendo grande Y tenía mucha encía Y mi encía no me usaba Me lo cortaron y me arreglaron los dientes Ve a Karen, déjala que venga Venga, venga, mamita Venga, venga Venga, venga Mi amiga ¿Qué? ¿Qué pasó? Mi amiga Es de que este programa ha sido uno de los más difíciles de grabar Quiero que... Quiero contarles esta confección Ha sido un programa totalmente complicado Venga, mamita Parece, parece ¿Cómo se llama ella? No, no, no No, no Ya ven, besítate aquí, ven Ven Este es el programa más divertido Hemos atendido a Erika Vélez Gracias por esta entrevista Diferente Llega de interrupciones Con la comida que se regó Pero me gusta porque me estás más original Más sincera Ella es su mejor amiga, ¿verdad? Es mi amiga Es tu amiga, Erika Vélez Sí Sí, es mi amiga Sí Bueno, Erika, ¿proyectos para el 2019 que tiene? Ay, mira, varias cosas que he dejado pospuestas por dedicar mi vida a un estudio de grabación Quiero, quiero empezar a... Quiero producir cosas que no necesariamente esté yo Y estoy como loca con el tema de mi línea de maquillaje Que estoy, que lo pospongo, que lo pospongo, que lo pospongo ¿Quieres poner una línea de maquillaje con un nombre Erika Vélez? Quiero sacar... No como Erika Vélez, otro nombre Porque me encanta, me encanta el tema de maquillaje Aprendí maquillaje Es más, quisiera tener un estudio Si no fuera actriz, fuera maquilladora Feliz de la vida De verdad Bueno, ya, pues ahí hacemos dueto Pues yo también quiero ser maquilladora Pero a mí me falta aprender Ya, entonces quieres hacer producción para otra gente Sí Y tú tienes tu... Y creo que soy buena Pero tú tienes tu producto ¿A qué te gusta la dirección? Sí, me gusta dirigir ¿Pero te gusta dirigir a las personas o cámaras? Así, ponme la cámara aquí, ponme... Algo con... Creo que con todos los años he aprendido algo del tema de luces, de cámaras Algo no va aprendiendo Tantos años metida ahí que algo aprende ¿Y al microteatro, Erika? Sí, he hecho Y... Sí, puede ser que vuelva a ser Lo que me gusta del teatro, del microteatro es que... Es salir, hacer otras cosas Ya... Me pasó algo... Ahora me está pasando algo que me pasó con Solteros Sin Compromiso El personaje de La Ñaña Rica Lo adoré con mi vida Lo disfruté, lo gocé A la gente le gustó Pero yo necesitaba hacer otras cosas Solo que en ese tiempo, mientras hacía solteros Me iba... Que a Colombia, Argentina Grababan, no sé... O el destino Cualquier cosa que sea distinta a... A La Ñaña Rica Y ahora también, quiero como un reto Por eso acepté el personaje de Carla Porque era algo diferente Y... Y hay que seguir buscando Y el microteatro, el teatro te ayuda a eso Él... Me encanta la entrevista de ellos ¿Sabes qué? En la primera y última entrevista Que invitamos a Fiorella Medanita ¡Qué linda que eres, Marilletita! A su lento Normalmente ella estaba con su tita ¡Ay, mírate! Este es bueno ¡Gracias, Erika, Belé! Ha sido un programa totalmente diferente Muy fresco Gracias, mamita Belé Chao, Erika Dale un besito, Erika Con esa boca roja Que diga azul Y de altónica ella también Gracias, Erika Despídese de su público Muchísimas gracias a todos Moflo, un placer estar contigo Me ha vertido muchísimo Ya sabes Cualquier cosa, belleza Yo te puedo estar asesorando En este momento Vas a hacer cursos para dictar también Sí, quiero ser, quiero ser De automaquillaje Me gusta eso Me gusta que seas emprendedora Ah, total Gracias, Erika Belé Take love you forever and ever Ja, 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 ja No, cállate 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 Sí, sí, es verdad Sí Un día me decían Dale, cerecita Uy, qué falta Ay, sí Sí, yo quiero tener manager Es verdad Ya, no, no, ese manager no va Y no se le esté yendo de bolas Que no te está parando pa' tuya Esta que no sabe cómo hacer Yo nunca más en la vida No, yo me voy Aquí terminó una entrevista, gracias Y seguimos Guayaquilando Y llegamos a Malecón y Diragota A la Torre Morica Más conocida como el Reloj Público La Torre Morica mide 23 metros de altura Y esta edificación es única en la ciudad Qué lindo que es conocer mi ciudad Pero lo mejor de Guayaquil ¡Eres tú! Alcaldía de Guayaquil